La presa política Ibania Álvarez, detenida por llevar agua a la iglesia San Miguel, está firme y con ánimo para continuar la lucha cívica desde la cárcel. Su hermano denunció que fue golpeada el día que la detuvieron y sometida a interrogatorios. Un ánimo inquebrantable, una moral altísima. Yo creo que la dictadura se equivocó si cree que teniéndolas tras las rejas le va a quebrar la moral, al contrario, ha redoblado la moral de Ibania. También quiero denunciar que fueron agredidos, fueron golpeados por la policía el día que fueron capturados. Me comenta que en el chipote no están siendo maltratados, pero el día que los capturaron sí, la policía le gritaba no pudieron ni podrán y ella respondió si pudimos y si se van. Entonces, ante esa respuesta de los muchachos que la mayoría respondió, la policía lo golpeó, lo golpeó en la cara. Una vez más demuestra lo abusivo, lo partidizado, lo asesino que es este régimen a través de sus esbirros policía. Quiero decirles que Ibania está dispuesta a resistir, está dispuesta a continuar con todo el ánimo del mundo por la libertad de Nicaragua. Álvarez envió un mensaje a la ciudadanía para que se mantengan en las calles exigiendo democracia, justicia y libertad para todos los nicaragüenses, de forma pacífica y cívica. Y le pide a todos los nicaragüenses que nos manifestemos pacíficamente, que protestemos pacíficamente, que esta lucha ya la tenemos ganada, el régimen está derrotado y solamente depende de nosotros darle la estocada final para que caiga esta dictadura. Ibania me contaba que la primera vez que la entrevistaron le preguntaron su nombre y empezó a mencionar el nombre de los asesinados, Richard Pavón, Hammer García, Franco Valdivia, y pues mencionó aproximadamente 30 nombres y le dijo al policía, pare, ella paraba y después le dice su nombre y volví a repetir los nombres. A las Madres de Abril les manda un enorme saludo, un enorme abrazo y que nunca olviden lo que siempre les dijo, aquí estoy y voy a estar con ustedes hasta el final. Y desde la reja de esa odiosa cárcel se lo vuelve a repetir a las madres y víctimas de esta represión. Ella está ahí con ustedes y va a estar hasta el final. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.